Él es una bestia sin amor, tienes que amarte, tienes que pagar, la bestia es, y así quedará. Disfruta en este último programa del año las imágenes de Bella Esencia, un musical integral versionando el libro original de La Bella y la Bestia, cuya puesta en escena reunió a más de 30 artistas de la región. ¡Buenos días, bella! ¿Quieres un poco de palo? ¡Qué rico! ¡Enseguida te lo traigo! ¡Hijo! ¡No te lo haces! ¡Como mi papá! ¡Oh, mi papá! ¡Siempre me engaña! ¡Mi papá! ¡Oh, mi papá! ¡Oh, mi papá! ¡Nunca me arrenda! ¡Mi papá! Bajo la premisa, la verdadera belleza habita en el interior, Bella Esencia se conformó con la presencia de artistas que apostaron a un proyecto de gran nivel con excelentes profesionales en cada área. ¡Tengo que sacarte de aquí! ¡Debes dejar este lugar! ¡¿Quién te hizo esto?! ¡No hay tiempo para explicarlo! ¡Debes marcharme ahora! ¡Ahora! ¡Hay! ¡Como se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Número! ¡Solo será un momento! ¡Ah! ¡Es si muera! Si se quedara quieto, no ardería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no habría pasado. Si no me hubieras asustado, yo no habría escapado. ¡No puede ser! ¡No ignoraré! ¡Así de malo, nunca me han mirado así! La ficha técnica de Bella Esencia cuenta con la preparación escénica y coordinación de producción de Alejandro Barbosa, Natalia Rodríguez y Augusto Santoro, la dirección musical de Wally García y la producción ejecutiva de Tony Monzón. ¡Dicaré algo sobre su vestido! ¡Bella, tu vestido es... ¡Se ve! ¡Y le irás muy lindo también! ¡Gracias! Es dable destacar que esta producción teatral que hará giras durante el 2015, combina música, canción, diálogo y baile. Tiene una duración de 90 minutos y en él se relata la historia de la soñadora Bella y su familia a quienes deparan grandes aventuras. La totalidad del plantel que da vida a los entrañables personajes surge de un casting que convocó artistas provenientes del canto, la danza y el teatro para darle forma a un espectáculo integral. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!